lo encontré en el cambio centavo de lincoln del año 1972 letra d qué tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en este día domingo y vamos a estar observando los valores y las características de esta bonita moneda de un centavo ya que como pueden observar este centavo se encuentra con una pátina natural o un color muy bonito y estos colores amigos suscriptores las hacen más atractivas para los coleccionistas o los buscadores de monedas así que vamos a estar observando esta pieza así como los valores de esta moneda según los precios de profesional coin grading service saludos a los amigos suscriptores del canal gracias por el apoyo y como ven amigos esta moneda amigos suscriptores tiene un diámetro de 19 milímetros y un peso de 3.11 gramos la composición de esta moneda es 95% cobre 5% zinc y esta moneda tuvo una acuñación de 2 billones 665 millones 71 mil 400 monedas como ven amigos fue mucha la cantidad de acuñación de estas monedas de 1972 con la letra d que es fácil encontrarlas en el cambio pero con este color de pátina natural pues es difícil encontrarlas y en buena condición estas monedas son muy buscadas por los coleccionistas así que vamos a dar la información de esta moneda amigos suscriptores de la venta ya que esta pieza amigos coleccionistas se subastó obtuvo una venta muy buena en una subasta a través de ebay por la cantidad de 4250 dólares la subasta de esta moneda amigos suscriptores estaba certificada en ms 67 plus y se vendió amigos coleccionistas en el año 2012 repito a través de ebay y esta moneda quedó en el registro como una venta muy buena de 4250 dólares como ven amigos esta moneda según los precios de profesional coingrading service o pcs en una condición certificada de ms 65 plus tiene un valor de 8 dólares en una condición de ms 66 esta moneda tiene un valor de 30 dólares en una condición de ms 66 plus esta moneda tiene un valor de 40 dólares si esta moneda se encuentra certificada en ms 67 esta moneda tiene un valor de 475 dólares y si la moneda se encuentra certificada certificada en ms 67 plus tiene un valor de 4000 dólares según los precios de profesional coingrading service como ven amigos es muy bueno el precio de esta moneda si se encuentra de ms 67 a ms 67 plus porque los valores los valores los valores repito es de entre 475 dólares a 4000 dólares ahora como encontramos estas monedas en buena condición pues buscando enrollos completamente sin circular o si salen en el cambio pues buscar las que estén en buena condición y si logran alcanzar esos grados pues ya tenemos una pieza con algo de valor así que amigos suscriptores no dejen de coleccionar de buscar este tipo de monedas y si las encuentran con un color o una pátina natural pues son más atractivas para los coleccionistas así que gracias amigos vamos a observar ahora el reverso de esta bonita moneda para que puedan observar el color natural natural de esta moneda de el año 1972 pues bien amigos como pueden observar en el reverso de la moneda podemos apreciar un color o una pátina natural que se le está formando a esta bonita moneda de un centavo y pues una pieza muy bonita en una condición excelente como ven amigos todavía podemos observar Abraham Lincoln sentado en su silla y pues esta pieza repito así de este color son buscadas por los coleccionistas así que gracias amigos por mirar este vídeo y si esta información te gustó te invito a suscribirte al canal a comentar y a dejarme un valioso like saludos a todos y nos vemos hasta la próxima gracias amigos